...medio a la ropa. Es reparecido, ¿no? Yo lo vi en verdad, que el camino sexto no tenía hábitos raros por la duda. Por eso digo que es reparecido. Lo que pasa es que la melena de Mario nos hizo acordar de él y de ahí entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar algo que nos remonte a esos tiempos. Se hicieron cuenta que Mario llegó un poquito tarde hoy porque en la peluquería había mucha gente. Sí, claro. Así que les pedimos disculpas. Se demoran demasiado conmigo. Bueno, ¿qué otra, Fernandito? Bueno, ahora seguimos con otro temita. A ver, ¿veros te gustó el tema? Todos por vos, mirá. Estamos en vacaciones ensayando estos temas para que te gusten. ¿Tres floristas cantando esto? Es el nuevo estilo de trimarán, no sé si les gusta o no. ¡El posto! Y después nos vamos a vestir todos como tamario. Ahí vamos a pasar a ser... ¡No, no, no, no! No. ¡Alténticos guachicurros! No, no, no. ¡Sí! ¡Guachicurros! ¡Buen! ¡Nanito, ¿qué vamos? Vamos, con el área. Vamos, con mi vida. Ahí vamos. Gracias por la amabilidad de ustedes. Vamos, con mi vida. ¡Quachicurros! ¡Guachicurros! 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 Me duele más dejarte aquí, que dejaré de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me importa, Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso en verar. Sería eludir, tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo y las ciegas de encontrar dolor. Mis semillas, tu gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me hagan que sentir. De rodillas, de ruedos, no me dejes así. De rodillas, de ruedos, no me hagan que sentir. De rodillas, de ruedos, no me hagan que sentir. De rodillas, de ruedos, no me hagan que sentir. De rodillas, de ruedos, no me hagan que sentir. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo y las ciegas de encontrar dolor. De rodillas, de ruedos, no me hagan que sentir. De rodillas, de ruedos, no me hagan que sentir. De rodillas, de ruedas, no me hagan que sentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!